La verdad que esta vez quisimos apostar un poco más al tema de la cartelera. La idea es por ahí, para el próximo año, tratar de llegar a ser festival y poder hacerlo al aire libre en lo que es el predio del fútbol infantil de Sarmiento. Entonces quisimos esta vez jugarnos un poco más para que la gente confíe en que siempre vamos a estar ofreciendo un buen espectáculo y van a tener la posibilidad de pasar una linda noche. No esperamos, o sea, sí, uno sueña con que va a salir todo bien, pero la verdad que en las dos peñas tuvimos mucho público, mucha gente nos acompañó, así que obviamente eso te da también la tranquilidad de que incluso sumando por ahí mejor cartelera el resultado puede ser igual o mejor. También esta vez no hicimos la diferenciación de socios porque, o sea, justamente pensando en que la cartelera que tenemos es muy buena, podíamos un poco hacerlo más nivelado y general para que, por más que el socio antes tenía por ahí un beneficio extra, esta vez tampoco es que va a pagar mucho más y tampoco hubiese podido ser mucho más barata tampoco la entrada y creo que vale, digamos, la cartelera que tenemos por el precio de lo que es la tarjeta, la entrada anticipada. ¿Cómo es el tema de la venta? ¿Cómo viene y cómo la gente puede adquirirlo? La verdad que la venta viene súper bien, esta vez hicimos venta de anticipadas limitadas, entonces también por ahí eso hace que la gente se anticipe justamente a comprar y asegurarse el lugar. La verdad que venimos súper bien, están quedando ya pocas anticipadas, pero obviamente invitamos a que se comuniquen, a que se acerquen, tanto a la Secretaría del Club como al predio de manera personal y si no, por las redes sociales o al teléfono de fútbol infantil que ahí incluso pueden hacer transferencias o por mercado de pago, hacer el pago de... Sobre todo la gente que es de afuera, muchos de Viale y Ramírez no han reservado las entradas de esa manera. Tratamos de que incluso en lo que es, en los diferentes tipos de repertorio haya de calidad para ambos gustos, digamos, así que... Bueno, contamos también con la presencia de Juan Manuel Vilat, que casualmente el fin de semana pasado estuvo en el Teatro 3 de febrero haciendo un show hermoso con varios artistas de la provincia, también el Litoral Mitá, que también Benjamín estuvo acompañando a Juan Manuel Vilat ahí en el teatro, Sofía Drey de Paraná, Dúan Dariego de Paraná también los chicos y Charlie González de acá de Crespo. Y en cuanto a danza van a estar los chicos del IMEFA, que van a hacer dos presentaciones, son dos grupos coreográficos distintos, digamos, también con las dos variedades de música del folclore argentino. Así que estamos súper contentos porque consideramos que estamos cubriendo todas las expectativas. ¿Meli, dónde y a qué hora arranca la cita? Es en el Salón Castillo, el sábado 20 de agosto, el próximo sábado a las 21 horas estaría arrancando, así que los invitamos por ahí a que se acerquen antes para reservar su lugarcito, pueden llevar sillones para estar más cómodo la gente que prefiera. Así que nada, los esperamos y bueno, inicialmente antes de que inicie la peña así en el Salón, se va a hacer un desfile de agrupaciones tradicionalistas que en las peñas anteriores también se realizó. Y la verdad que estuvo bueno porque mucha gente salió a esperarlos acá en el centro, incluso a verlos. y eso estaría iniciando más o menos 18, 30, 19 horas desde el Club Sarmiento hasta el Salón Castillo. Y por ahí es algo que le da también un marco especial al inicio de la peña, la llegada de los chicos porque pasan por adentro de lo que es el patio, digamos, del salón. Así que está bueno y la gente le gusta y lo volvemos a repetir esta vez. Las comidas tradicionales van a estar en la cantina, ¿no? Sí, 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 la comida sobre todo siempre destacar el sello ya de Normita Torre, las empanadas fritas que no pueden faltar en una peña, el choripán y lo que es la bebida después, obviamente los precios siempre módicos como nos caracteriza también para que la gente pueda acompañarnos durante toda la noche.